Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo voy llegando a mi casa y ¿qué les parece si nos ponemos a preparar unos riquísimos cubiletes? Ya habíamos platicado en las redes sociales sobre esta recetita. Tengo una que les va a encantar porque es muy fácil y queda perfecto, tanto para consentir a la familia como para negocio. Así que pasamos a la cocina para que veamos cómo se prepara. Pondremos un bowl y ahí vamos a agregar 375 gramos de harina que vamos a pasar previamente por un colador para cernirla. Una vez hernida la harina vamos a agregar 225 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Agregaremos además 150 gramos de azúcar regular y 15 gramos de royal o polvo para hornear que también vamos a pasar por el colador. Con nuestras manos vamos a incorporar estos ingredientes. La idea es que nos quede una textura arenosa. Entonces tomamos un poco de mantequilla y tratamos de desbaratarla de esta manera. No tal cual vamos a amasar, simplemente vamos a incorporar. Después de un rato de estar incorporando, este sería el resultado, una serie de migajas, algo parecido como una arena húmeda. Ahora agregaremos un huevo y la yema de otro huevo. Ahora sí con nuestras manos vamos a amasar, en este caso sí tenemos que formar ahora sí una masa. Y así nos tendría que quedar nuestra masa, es parecido a la consistencia de la plastilina. Esto lo vamos a reservar aquí mismo a nuestro recipiente. Mientras tanto en otro recipiente voy a poner 200 gramos de queso doble crema. Este queso no es como el Philadelphia, es diferente. Este yo lo compré en el supermercado. Está en el área donde tienen los otros quesos como el manchego, el panela y todos esos. Ahí está, es un poquito más terroso que el Philadelphia. También voy a agregar una barra de queso crema Philadelphia, en esta ocasión sí es Philadelphia. Está a temperatura ambiente, yo lo saqué del refrigerador como una media hora antes de empezar a trabajar porque necesito que se me facilite el poder acremarlo. Si está frío se van a formar grumos. Agregaremos además un cuarto de taza de leche condensada o la lechera, mejor conocida, aunque bueno hay muchas marcas, que vendría siendo lo equivalente a 100 gramos. Y 63 gramos de azúcar regular. Ahora con ayuda de nuestra batidora vamos a incorporar estos ingredientes hasta que se acreme bien los quesos crema y que no se vean grumos. Luego de dos minutos de estar batiendo ya tenemos incorporados los quesos, vamos a agregar media taza de crema. Yo estoy utilizando crema para batir, pero si no consiguen pueden utilizar crema ácida. Vamos a continuar batiendo para incorporar. En cuanto se incorpore la crema agregaremos dos huevos completitos y una yema adicional, una cucharadita de vainilla y 45 gramos de maicena o fécula de maíz. Y esto lo vamos a seguir batiendo para que se incorpore. Con ayuda de una espátula vamos a revolver, vamos a raspar el fondo porque se queda pegada la maicena y vamos a continuar batiendo por otros 30 segundos. Colocaremos un molde de los que se utilizan para hacer los cupcakes. Ahí vamos a poner un poquito de nuestra masa que hicimos, que es la que nos va a servir como base de los cubiletes. Vamos a ponerlo solamente en los bordes del molde. De esta manera. Procuren que no quede muy delgada ni muy gruesa la capa del cubilete para que no se rompa a la hora que vayamos a desmoldar. Algo así nos debe de quedar. Una vez que tengamos todas las bases de nuestros cubiletes vamos a proceder a poner el relleno de queso. Y esto lo vamos a meter al horno que debe de estar precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Miren, así se ven recién salidos del horno. Yo los acabo de sacar después de justamente 30 minutos. Y así se van a ver, bien esponjaditos. Pero esto es normal. Ahorita se van a bajar. Lo cual es totalmente correcto porque por eso se llaman cubiletes. Quedan con la pancita sumida como una especie de botecito. Para que no se les vaya a cerrar. Nos esperaremos un poco para desmoldar ya que estén a temperatura ambiente. O por lo menos tibios. Y simplemente con ayuda de un tenedor, como lo estoy haciendo yo ahorita, los vamos a sacar. Vamos entonces a ver el resultado. Aquí tengo ya uno de los cubiletes que desmoldé. Está todavía tibio. Y bueno, cuando ustedes ya lo tengan completamente frío van a notar posiblemente que se sume un poco más. Esto como les digo es normal. Por eso se llaman cubiletes. No quiere decir que si se suman les quedaron mal. No, así son. Vamos a partirlo para ver cómo quedó de adentro. Miren qué hermoso y qué rico se ve. Muy cremosito, jugosito. La base es firme pero con la textura como de un polvorón. Es muy rico. Ojalá se animen a preparar la receta. Incluso no sólo para degustar en familia sino para vender. La verdad a menos aquí en mi ciudad son muy conocidos en las fonditas, en los mercados. Los venden para acompañar los jugos, los batidos, los licuados. Queda muy bien para el desayuno. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo hacen. Recuerden que yo los espero en el siguiente video. Hasta luego.